Este es mi tierra vecina de donde nací Ahora es la tierra donde yo vivo y crecí Donde planté mis primeros pasos sin caer Mamá siempre detrás de mí no me enseñó a perder Y sin querer me enseñó a crecer Dejé de jugar a los trompos y echarme a correr A corta edad trabajaba y estudiaba Nunca desaproveché los consejos que mamá me daba Sabiduría de viejo, mírate en el espejo Como me ves te verás, aprovecha cada segundo de tu vida Y ya verás que en el futuro recompensa recibirás Pasan los años y yo sigo viviendo mi infancia Aquella que nunca tuvo nada de elegancia Más bien carencia, sobrevivir en este barrio Solo con resistencia, pise la calle Y hasta ahora ha sido mi influencia Amigos y enemigos conocidos con mucha demencia Aquella infancia se ha perdido Ahora convivo con los vicios de mis enemigos A corta edad fui testigo de la muerte A causa de esto nació en hermandad muy fuerte La poca ausencia de mi padre en la infancia Me llenó de suerte Sacrificándose pa' que no falte la comida Mientras que yo en el barrio me juntaba con una estampida Topamos la cultura y hasta el día de hoy No busco salida Día tras día y noche tras noche Con un bote en la mochila Gastando los ahorros de mi alcancía Para llenarme de adrenalina Aquella infancia y plena juventud La noche quedaron detrás de la cortina Y así me tocó Recoger todo lo sembrado En este camino sigo Levantando mi legado Y así me tocó Recoger todo lo sembrado En este camino sigo Levantando mi legado Secundaria terminada y yo sigo soñando Mi padre está en mi tierra y sigue trabajando Allí en la esquina la pandilla me sigue esperando Como se ve la vida es dura pero sigo andando Tomando buenas o malas decisiones Pasaron más de 15 años y yo aún sigo en los callejones Con las amistades Algunos se destruyen con las drogas por las malditas necesidades Y así fue El cambio brusco de las actitudes Color del oro que fue forrando sus ataúdes Se dejaron llevar por la corriente grandes amistades Algunos de ellos ejemplares Pero yo sigo aquí narrando todo lo que se ha vivido Amigos y enemigos y los que aún están conmigo Sonriendo con la vida porque sigo vivo También porque soy ese testigo De todo este trayecto en el que he fluido Sabes más nunca me he perdido Mi padre me enseñó a corregir este camino La perfección nunca se cansa pero perfecciono este destino Que me tocó vivir, que me tocó habitar Nunca sueño con las alas que me harán volar Mantengo los pies en la tierra donde comencé a gritar Bienvenidos sean a este mi lugar Lunar de México y tierra para trabajar Esta es mi zona Son 27 años que respaldan esta voz que no se desentona Sin probar la acetona Me dejó llevar por el trance Mi alma, mi karma y mi mente Aficionados con el ritmo tienen el balance A los 18 mi desequilibrio no tuvo un alcance Tomé con fuerza el áfice en mis decisiones Mis padres no estaban de acuerdo con mis emociones Que esto no era bueno, que yo estaba perdido Que todo lo que hago dejaría mis estudios en el olvido Más sin embargo nunca notaron todo lo que yo había aprendido A pesar de todo esto no cambié de decisión Bajé mi pantalón, tratar al destino que fue la única opción Pues la tomé con un micrófono de acero y mis versos le continué Son 27 años sabes y sigo de pie Sigo de pie Y así me tocó recoger todo lo sembrado En este camino sigo levantando mi leitado Y así me tocó recoger todo lo sembrado En este camino sigo Como me tocó recoger todo lo sembrado Suspute y que te espero regresa de la vida